nos acompaña ya en línea la doctora cristina valenotti ella es experta en temas de psicología social y familia y así nos va a explicar un poco la importancia de entender que no estamos modo verano cierto doctora bienvenida somos miami muchas gracias y en efecto no estamos de vacaciones es lo primero que debemos aconsejar en nuestra familia particularmente a nuestros niños y es importante continuar con las rutinas que antes teníamos justamente para poder adaptarnos mejor ahora viene el cerebro el cerebro se está recalculando a través de la posibilidad que tiene que se denomina neuroplasticidad vale decir que aprende nuestro cerebro a partir de la experiencia cuando la experiencia es lo suficientemente prolongada por lo cual es de suponer que al salir de esta pandemia ya vamos a tener incorporadas una serie de conductas que no vamos a olvidar porque ya ha pasado mucho tiempo y nuestro cerebro justamente tiene esta esta gran plasticidad para aprender a lo largo del tiempo que lógicamente la gran ansiedad del miedo y el desequilibrio del eje del estrés es decir del estrés que son tres cosas importantes el miedo que ataca la amígdala en el cerebro que no son esas amígdalas de la garganta sino un una un pequeño órgano dentro del cerebro inmediatamente produce ansiedad y la ansiedad desequilibra este eje del estrés y el eje del estrés libera cortizó la adrenalina y está supuesto hacerlo por un tiempo determinado hay una respuesta de lucha o huida de aquello que nos amenaza pero por ejemplo si entra un ladrón en la casa lógicamente vamos a disparar esta respuesta de lucha o huida esta gran ansiedad y es natural la ansiedad es natural el tema cuando la mantenemos por mucho tiempo no nos podemos liberar de ese cortizol de esa adrenalina en todo nuestro nuestro organismo vemos esta respuesta de lucha o huida hoy en la sociedad es luchamos yendo a los supermercados vaciando los estantes y nos sentimos defendidos de esa manera o huimos a través de la negación acá no pasa nada para decir que todo esto que estamos viendo en la sociedad forma parte de nuestra biología y son respuestas muy importantes también hay una desorganización muy especial de la rutina del sueño por eso es importante como decía al comienzo mantener las rutinas los horarios el horario para levantarse el horario para acostarse que nuestro día sea lo más parecido a lo que tuvimos antes antes de este de esta pandemia y porque el tema del sueño bueno el sueño está implicado en muchas conductas importantes para nuestro cerebro en principio porque cuando no nos acostamos muy tarde y vamos cambiando los horarios las etapas del sueño también se van alterando verdad vale decir que vamos a tener un sueño o sueño que es la última etapa del sueño ya mucho más alterada y no tan profunda y entre tina cuáles son cuáles son las consecuencias que pasa el organismo de no tener un dormir tranquilo un dormir normal o por lo menos al que estábamos acostumbrada antes de esta situación bueno en principio los cambios comienzan en nuestro cerebro que es el tema de hoy y es importante hay un cambio en la memoria podemos recordar menos lo que hemos hecho el día anterior tenemos olvidos transitorios hay una pérdida de atención y también de las funciones ejecutivas que son las funciones ejecutivas bueno las funciones intelectuales como por ejemplo tomar decisiones autorregular nuestras emociones planificar estamos como impedidos de realizar estas funciones ejecutivas justamente porque porque nos encontramos invadidos de ansiedad y con una alteración de todos nuestros ritmos ahora bien esto es importante en los ancianos de tener en cuenta porque hay una fase del sueño que son las ondas lentas que los ancianos ya tienen casi muy poco de esta función y entonces ya son propensos a costa a no conciliar el sueño y a despertar es más temprano y esto esto cristina disculpa esto puede derivar en trastornos este neurológicos y cardos de escolares dependiendo de la edad o solamente en personas mayores en personas mayores lógicamente mayor sensibilidad por ejemplo una de las funciones del sueño de las cinco funciones completas es limpiar de radicales libres y de proteínas algunas que son por ejemplo productoras del alzheimer vale decir que si hay una acumulación de estas proteínas llamadas aberrantes pues entonces hay más propensión al alzheimer desde ya que tiene que haber una genética un ambiente somos seres multifacético estamos multideterminados por la biología el ambiente ni la personalidad y en las personas jóvenes por supuesto que puede provocar alteraciones de hecho provoca una alteración como te indicaba de la memoria y una alteración de la atención que se observa en algunos síndromes como el síndrome ejecutivo en las funciones ejecutivas están alteradas verdad este síndrome no es que se provoca por falta de sueño o la alteración de memoria es similar ocurren algunas cosas similares a este síndrome es provocado por tumores o traumas o enfermedades degenerativas pero hay cosas que estamos viendo similares a enfermedades que se pueden provocar inclusive en personas jóvenes sobre todo si estamos hablando de la población de personas con trastornos ya de enfermedad mental con trastornos psicológicos o con enfermedad mental que son dos cosas diferentes algunas recomendaciones psicológicas cristina para afrontar la pandemia para afrontar todo esto no es tanto para afrontarla ahorita sino después también de lo que pase esta pandemia porque vemos que va a quedarse cual secuelas o no sí por supuesto el tema por ejemplo el uso de los celulares que está muy bien necesitamos visitar a nuestros seres queridos con un facebook todo eso está bien pero por ejemplo antes de dormir dos horas antes de dormir debemos apartarnos de las pantallas porque la luz azul engaña a nuestro cerebro a la glándula pineal que es la que libera serotonina para hacernos dormir para calmarnos él la está engañando y le dice todavía es de día porque hay la luz azul el organismo entonces o esta glándula no envía serotonina y nos va a ser muy difícil dormir vale decir que un ahora una hora antes de dormir debemos estar apartado de todo lo que que sean pantallas después tiene que haber algunos rituales o conductas de relajación puede leer el libro hacerse una ducha caliente o una música tranquila también durante el día dieta de frutas y vegetales y el ejercicio físico fíjate que el ejercicio físico ayuda a regular el ciclo circadiano que es eso el ciclo de vigilia y de sueño que ahora lo tenemos muy alterado entonces estas recomendaciones son importantes porque para ahora y para siempre en realidad esto de la luz azul ya se conocía antes de la pandemia que había que evitarla verdad porque hay un síndrome que se ve en psicología que se llama síndrome visual informativo que está provocado justamente por esta luz azul correcto de hecho de hecho cristina la organización mundial de la salud ya mucho antes de la pandemia ya había considerado como una epidemia estos problemas de dormir mal no por supuesto si una una epidemia el tema del sueño provocado por pantallas celulares junto con otras cosas también no como la depresión eh y como los procesos de ansiedad porque debemos decir que antes de la aparición de esto eh de esta pandemia eh nosotros ya vivíamos en un estado de ansiedad y de estrés muy elevado debido al ritmo de vida bueno que llevamos agitado claro agitado entonces sobre ese ritmo de vida nos desaceleramos físicamente eh estamos tranquilos porque a lo mejor estamos más sentados en casa pero a nivel del cerebro estamos hiperactivados en estado de alerta en estado de alarma algo me va a pasar que pasa por eso también otra recomendación es no seleccionar las noticias que vamos a ver no ver todos los filtros seguidos eh utilizamos algo un canal de televisión o radio y entonces escuchamos y nos dedicamos a calmarnos a hacer ejercicio físico eh y compartir más con la familia porque tenemos que de alguna manera encontrar el equilibrio que nuestras mentes no encuentran si bien nuestro cuerpo se encuentra mucho más sedentario que antes correcto eh por otro lado eh es muy importante vestirse como si uno fuera a salir a la mañana eh vestir a nuestro cuerpo siguiendo su rutina habitual siguiendo la rutina habitual ¿por qué? porque las rutinas como mencioné en otra oportunidad eh lo que hacen es neutralizar el caos interno que en este momento tenemos en el cerebro ¿qué va a pasar? mi trabajo ¿lo voy a recuperar? no tengo dinero pero todas esas cosas es una rumiación eh que estamos constantemente entonces debemos eh calmarlo ¿verdad? y otra rutina importante es antes de dormir eh cuando estamos realmente relajados y acostados recordar y agradecer todas las cosas buenas que tenemos ese es realmente eh un 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 tip eh que se puede realizar para quedar dormidos rápidamente ¿por qué? porque nosotros eh porque nosotros eh porque nosotros eh tenemos miles de pensamientos por día la mayoría son oscuros la mayoría son pensamientos tristes esta es la naturaleza humana entonces debemos autocontrolarnos eh tratando de establecer imágenes positivas imágenes eh de placer en nuestra mente eh sino eh que sucede desde ya que vamos a crear nuevas afecciones cuando ya no esté el eh el virus el coronavirus vamos a tener otras afecciones y debido a la vida que ya teníamos antes como te explicaba ya están ya están eh establecidas Cristina lo bueno lo bueno es que el cerebro es tal cual un GPS nos estamos adaptando a una nueva situación nos estamos adaptando a una a una a un nuevo a una nueva rutina pero inmediatamente esto pase el 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 ese GPS recalcula nuevamente se resetea y con comienza de nuevo comienza de nuevo comienza de nuevo pero eh como te decía la neuroplasticidad del cerebro te lleva a aprender rutinas nuevas a través de la experiencia no de un día para otro pero a la a lo largo de unos meses entonces esa experiencia nueva como puede ser lavarnos las manos muy seguido eh mantener cierta distancia eso va a quedar eso va a quedar en nosotros sí eh de hecho eh el año pasado perdón en el transcurso de estos últimos meses ha descendido eh la estadística respecto de la gripe es decir que va a haber algunas rutinas positivas que las vamos a integrar a esa vida que obviamente tiene que ser bastante parecida a lo de antes ¿verdad? porque no podemos vivir con miedo pero sí con precaución pero sí con prevención es muy nuevos hábitos con nuevos hábitos que se puedan eh articular con los hábitos antiguos y de esto se trata la vida se trata de ir aprendiendo lo mejor ¿verdad? para poder eh vivir una una buena calidad de vida estar educándonos y aprender de esas lecciones ¿no? es muy importante desaprender es como decía eh alvin chopper en el shock del futuro eh lo lo escribió en el 1970 los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan leer ni escribir sino aquellos que no sepan desaprender y aprender vale decir que reaprender además como nosotros ahora tenemos que reaprender algunas rutinas nuevas y desaprender algunas antiguas ¿eh? como 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 era la falta de lavarnos las manos adecuadamente de tener ciertas prevenciones correcto lo bueno es que estamos en un un constante un constante aprendizaje ¿no? estamos en un constante aprendizaje eso eso se trata de vivir el tema es que eh como la lucha por la supervivencia es tan fuerte eh en los países subdesarrollados eh se nos pasan esas experiencias positivas que debemos integrar a nosotros y no y no y no las capturamos entonces ahora es un momento también de reflexión ¿no? ¿no? es un momento en que podemos sedimentar estas conductas nuevas. Claro, sacar de esto, sacar de esto lo positivo y lo bueno y pues y aprender de esta lección definitivamente es algo que nos va a quedar. Exacto, y aprender a estar también en familia, algo tan importante y todas estas reflexiones eh hacerlas en familia ¿verdad? Cristina, una de nuestras oyentes a través de la mensajería de whatsapp nos pregunta si se pueden tomar tés para poder conciliar el sueño. Hay muchísimos tés que son recomendables para para esto ¿no? Mucha mucha sustancia natural. ¿Estás hablando de la infusión del té o del té? De la infusión de la infusión del té supongo. Me dice que si se pueden tomar tés para dormir. Sí, hay tés, hay tés, perdón, muy, muy buenos. Por ejemplo, la manzanilla es desinflamatoria, el boldo también. Hay otros tés también que pueden, que son conciliadores del sueño y lógicamente lo tiene que averiguar con su doctor, con su doctor estimario. Porque también hay eh pastillas de serotonina. De serotonina que es natural ¿no? Que es natural, completamente se pueden tomar antes de dormir. Eh, digamos, uno tiene que intentar que el sueño, como es un proceso natural, por supuesto que sea lo más natural. Natural posible. Pero de no ser así se puede que eh tomar estos tés desde ya. Ah, está este, eh, es una infusión, eh, que da origen al té de Valium también, al, al, perdón, a la medicación Valium. Eh, y está sacado de una planta, es decir que esas cosas se pueden ir eh tomando, y pero por supuesto es muy importante acompañarlo también de un eh, lo que hablaba de los rituales relajantes ¿no? Bueno, una ducha tibia, la música tranquila, libro, leer un libro, eh, eso es muy bueno antes de dormir. Bueno, te confieso que que yo, yo tengo trastornos de, de, del sueño ahora más con, con todo esto me, me cuesta mucho desconectarme de todo lo que es la noticia y todo eso. Y he utilizado una terapia que a mí me ha funcionado y es la aromaterapia. Con el aceite de lavanda lo pongo en una infusión y de verdad que me ayuda muchísimo. Exactamente, bueno, eso es importante, cada uno encuentra, digamos, la, lo alternativo para poder conciliar el sueño. Eh, y también otro de los temas, no es solo conciliar el sueño. Es tener un sueño tranquilo. Y reparador. No, es levantarse a la noche, eh, bueno, se va al baño, se toma agua, y después cuando uno regresa ya no puede conciliar el sueño. Entonces, ahí lo peor que podemos hacer es decir, ay, no puedo dormir, voy a agarrar el celular, voy a prender el televisor. Eso es lo peor que se puede hacer. En ese caso, de nuevo, se puede ir y tomar una ducha, eh, y, y, y tomar un libro. Esto es muy importante porque es una de las disfunciones del sueño más comunes. No poder recuperar el sueño. Es decir, uno se duerme muy rápido, pero una vez que se despertó, ya después, a media noche, generalmente, tres, cuatro de la mañana, ya no puede dormir. Cristina, ¿y es cierto que ese sueño que se ha perdido no se recupera? Eh, el sueño que se ha perdido, bueno, si hemos, a mí esto hay que de alguna manera aclararlo, lo que se pierde con un sueño, es, se pierden algunas capacidades. Cuando uno, eh, de hecho, eh, los prisioneros que se los somete a no dormir, bueno, lógicamente, no dormir puede llevar, eh, a situaciones muy graves, desde ya, y a la, eh, pérdida de las funciones fundamentales del cerebro, eso desde ya. Hay muchos estudios en donde a ciertos voluntarios se les prohíbe dormir por ciertos días o ciertos momentos y entonces se los va estudiando y el cerebro, lógicamente, no funciona igual porque, ¿qué pasa? La rutina del sueño es una actividad reparadora, es una actividad muy importante y, y durante el sueño el cerebro no está tranquilo, está mucho más activo inclusive que durante el día, porque a través del sueño, eh, no solo consolidamos la memoria, sino que reparamos tejidos, regulamos el metabolismo, eh, limpiamos de radicales libres que nos hacen envejecer mal, es decir que la rutina del sueño es altamente reparadora. Y fundamental en estas épocas, en donde estamos convulsionados internamente, de modo que cualquier, eh, rutina o cualquier, eh, té que podamos tomar puede ayudar, pero siempre, insisto, hay que visitar al médico primario, eh, o si se está en un tratamiento por algún problema psicológico con el psicólogo, pero generalmente es el médico primario. Y entonces explicarles, porque hay que ver cuál es la naturaleza, eh, de la alteración de ese sueño. Hay muchísimas alteraciones del sueño. Bueno, usted escuchó las recomendaciones de Cristina, puede tomar eso usted, pero siempre y cuando tenga el aval y el, y el, y el, y el aprobación de su médico interno, de su médico primario, pues si está en tratamiento psicológico, pues el aval también del psicólogo. Cristina, ¿alguna última recomendación para nuestros oyentes? Bueno, esto va a pasar, esto es transitorio, eh, y una de las cosas que tenemos que hacer, porque estamos inundados de emociones negativas, eh, es transformarlas en emociones positivas, que mucha gente lo está haciendo, como por ejemplo, la esperanza, el recuperar la esperanza. Como decía Borges, todos tenemos el deber de la esperanza, recuperar la solidaridad, lo que estamos haciendo, eso nos ayuda muchísimo. Ayudar a un vecino anciano, si le podemos mandar mercadería, esto tenemos que hacerlo. Sabes que hay un problema en la vida personal de alguien, hay que abrirse a otros que de pronto están viviendo un problema mayor. Como de hecho las personas mayores que están solas, o los enfermos, siempre hay alguien a quien ayudar, y entonces lo nuestro se facilita mucho más. Nuestro propio problema es como que se tranquiliza más. Sí, trabajar la empatía también en esto. Trabajar la empatía, la solidaridad, la ayuda. La bondad. El apoyo, si todas esas emociones, porque las emociones negativas que tenemos ahora son la preocupación, la incertidumbre, la tristeza. No podemos rumiar con eso constantemente, porque intoxicamos nuestro cerebro. Es decir, justo me toca esto a mí, justo que no estaba bien, y ahora viene el coronavirus. No, vamos a hacer una pausa en toda esa rumiación, y salgamos de nosotros mismos. Sí, mantener esa actitud positiva ante todo. Ante todo, y si no lo podemos evitar, bueno, hay ejercicios muy simples, como anotar en una hoja de papel todas las cosas negativas que nos aparecen en el cerebro. Toda esta preocupación, y luego romperla en mil pedacitos y tirarla. Es decir, avalamos con la experiencia, con lo físico, algo que está adentro del cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo liberamos. Para que ahí dentro no continúe intoxicándonos. Son cosas muy simples. Muy simples, pero muy poderosas. Así que, Cristina, estamos sumamente agradecidos contigo por todos estos tips que les ha dado a nuestra audiencia. Y pues yo también tomé nota de algunos. Me encantó eso de ir escribiendo lo negativo y desecharlo a un lado. Así que ya usted sabe, mantenga su actitud positiva y esperanzadora frente a esto, que esto es situacional, es circunstancial, y esto va a pasar, así como lo dijo Cristina. Agradecida contigo. Queda abierta la invitación para cuando quieras volver. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias, Cristina. Feliz tarde. Que estés muy bien. Mucha salud para ti. Igualmente. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa.